La Oficina Judicial de Atención Permanente de La Vega impuso una garantía económica, así como tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a los miembros de la familia López Pilarte acusados de lavado de activo proveniente del narcotráfico. El tribunal, recordamos, que se había reservado el fallo el pasado lunes para conocerlo y dispuso que Arturo López Florencio, alias Miki López, sea quien cumpla la pena de tres meses de prisión preventiva, mientras que Miguel Arturo López Pilarte, José Miguel López Pilarte y Ada María Pilarte pagarán la garantía económica de un millón de pesos en efectivo y Esteban Pérez deberá solo 10 mil pesos. Por el caso también es acusada la diputada electa de la provincia de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno, Rosa Malia Pilarte, quien es esposa de Miki López. Y en esta ocasión, entonces, los abogados de los imputados informaron que apelarán la decisión del tribunal, la cual han calificado de abusiva, alegando que sus clientes pueden justificar el dinero que tienen en sus cuentas bancarias.